No se sabe fecha y se especula sucesor, pero lo que es seguro es que a Luis Miguel Carcel le quedan tan solo unos pocos días al frente de la subdelegación del gobierno aquí en Palencia. Con seis años de experiencia se lleva el orgullo de haber formado parte de la administración que ha sacado dice al país de la crisis. Han sido meses pegado al móvil 24 horas, pero transmite a su sucesor tranquilidad porque en Palencia se va a encontrar con un gran equipo. Ha sido un subdelegado de labor callada, sin mucha proyección mediática, que defiende a los políticos que, como él, tienen su carrera profesional ya sentada y resuelta. En cuanto salga por la puerta de la subdelegación del gobierno, entrará por la de la Universidad Palentina. El balance es positivo. Al final es una experiencia también para mí distinta de mi trabajo habitual en la universidad y yo creo que he aprendido muchas cosas. Yo creo que es importante tener una profesión, un oficio, sea el que sea. Y además estar mentalizado de que esto es una cosa temporal y que hay que volver a tu trabajo, que al final no puedes perder tu oficio. La política, profesionalizarla y dedicarse solo a la política yo creo que no es bueno. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es jueves 14 de junio. La Policía Local exige una negociación seria que solucione a medio plazo los problemas que hay en la plantilla. Cuando finalice este año, 30 agentes pasarán a la segunda actividad y el cuerpo en Palencia se quedará con tan solo 86 policías locales para cubrir los tres turnos diarios y los festivos. Desde el sindicato CESIF dicen que la calidad del servicio está en peligro y que si en la actualidad el trabajo sale adelante es por el esfuerzo y la constancia de los trabajadores. Los vecinos del Parque del Salón se han puesto en pie de guerra, denuncian la multitud de actividades que se desarrollan a lo largo del año. No quieren que se dejen de programar allí actividades, pero sí exigen que se repartan por otras zonas de la ciudad. El ayuntamiento ha recogido el guante. Y la Asociación de Campaneros Villa Altanos promueve el primer encuentro de Campaneros Ciudad de Palencia. El objetivo es conservar, difundir y poner en valor la cultura en torno a las campanas. Se va a celebrar del 15 al 17 de junio con actos en Pedrosa de la Vega, Saldaña, Aguilar de Campó y la capital palentina. Tenemos en Palencia tanta riqueza en tantos deportes que muchos días solo hablamos de fútbol en el capítulo polideportivo. Pero hoy nos vamos a centrar en el que es el deporte rey en España para mirar también al verano y a la próxima temporada en varias categorías. Hablaremos en profundidad y sobre todo del Palencia-Cristo Atlético. Después de conocer que Jonathan Prado no seguirá entrenando al conjunto morado, el máximo representante del fútbol provincial la próxima temporada, uno que equipo palentino en tercera, la directiva del club capitalino busca un proyecto como el del pasado año, sin grandes nombres, pero que sume un bloque importante. Hoy comenzamos hablando de la decisión del equipo de gobierno municipal de reducir los eventos y las actuaciones en el Parque del Salón a los San Antolines, la Feria Chica Carnavales y Navidad. Desde hace ya un mes existía esa instrucción para intentar no focalizar todas las actividades y todas las concentraciones de actividades, tanto deportivas, musicales, de ocio, de comercio, en torno al Parque del Salón. ¿Qué hemos hecho? Pues dar la instrucción y el día de ayer tranquilizar también a los vecinos para explicarles que dentro de la planificación que tenía el ayuntamiento también existe el seguir manteniendo la actividad en la calle, pero en buscar otros y orientar a otros espacios de la ciudad. Los vecinos del Parque del Salón, en el centro de Palencia, están hartos del exceso de ruido que genera la multitud de actuaciones que se organizan a lo largo del año en este lugar, eso dicen. Calculan que de los 365 días del año, 200 hay actividades. Por eso se han dirigido ya al Ayuntamiento de Palencia para manifestar su malestar. El alcalde Alfonso Polanco, como han escuchado, ya estaba repartiendo los actos por el resto de los barrios para organizar y para garantizar el descanso de estos afectados. Es una de las zonas más transitadas del centro de Palencia, lugar de descanso, paseo y también ocio. Precisamente este último aspecto trae de cabeza a los vecinos del entorno del salón. No pretenden que desaparezcan todas las actividades, pero sí piden que se ponga límites a las grandes actuaciones musicales o las ferias privadas. Estos vecinos de aquí enfrente se quejan ya del exceso de luz, de no poder, de a las dos de la mañana, unos haces potentes luminosos con iluminaciones de 200.000 vatios y cosas así que se meten aquí y ya no digamos sonido. Además de los ruidos que les impide el descanso, denuncian que tienen que soportar comportamientos poco cívicos. Que ahí están orinando, nosotros hemos contabilizado en cuestión de tres horas 80 o 90 personas. También han solicitado al ayuntamiento que ponga límites al sector de hostelería por la instalación de terrazas. Que puedan acceder a su casa con corrección, que no tengan que estar saltando mesas. Una queja que no entienden los hosteleros. Donde mejor pueden divertirse yo creo que es en el parque del salón, que es un sitio muy diáfano, que llegan desde todos sitios, llegan muy fácil al salón. Para los palentinos el salón es un buen sitio para celebrar actividades, pero también comprenden las quejas. Por un lado tienen razón en quejarse. Deberían de repartir las actividades, además las fiestas y las cosas. La zona del salón era más céntrica de la ciudad, la que más acceso tiene todo el mundo. El ayuntamiento ya ha anunciado que va a controlar el número de actividades. Del ruido que no se van a librar ni en el salón ni en el resto de la ciudad es del derivado del Mundial de Fútbol que comienza hoy mismo. El ayuntamiento ha concedido permiso a petición de los hosteleros para poder sacar las televisiones a las terrazas en los partidos de aquellas fases en las que la selección española se califique. O sea, en octavos, en cuartos, en semifinales y en final, a los que llegue, lógicamente. Las televisiones deberán ser retiradas de forma inmediata a la finalización del encuentro y se han establecido unos techos de niveles de emisión de ruido. Y en la ciudad nos quedamos. La calidad del servicio que presta la policía local de Palencia está en peligro. Lo dice CESIF, con números sobre la mesa. La plantilla debiera tener 144 efectivos, pero solo están cubiertas 116 plazas. Este año pasarán a segunda actividad 30 policías más, por lo que tan solo quedarán 86 para cubrir los tres turnos diarios y los festivos. Por si fuera poco, siguen sin jefe. El buen servicio que presta la policía local en la ciudad corre peligro. Si la situación no evoluciona favorablemente, todo mal que no mejora, empeora. Dice CESIF que si el trabajo se hace es por la diligencia y el sobresfuerzo de la plantilla. Si es verdad que los servicios están saliendo, y están saliendo por el ímpetu y las ganas que están poniendo los propios policías locales. No hay suficientes trabajadores. De las 144 plazas, solo hay cubiertas 116, pero este año pasarán a segunda actividad 30 policías locales. Si restamos de los 116 de plantilla las 30 personas que pasan a segunda actividad, y a su vez lo dividimos entre tres turnos, descansos y vacaciones, vemos que las cifras que quedan son ridículas para prestar servicio en la calle. El equipo de gobierno dice ser consciente del problema y promete soluciones. En los próximos años hay un compromiso claro y concreto de dotar tanto de personal de base como de personal directivo a la policía local. Serán unos años que no solo pasa en la ciudad de Palencia, sino está sucediendo en todas las policías locales de toda España. Son unos años de tránsito, pero bueno, yo creo que estamos preparados para abordarlo con todas las garantías. Mientras tanto, los puestos de mando siguen vacantes. Tienen problemas incluso con el vestuario. A día de hoy, en la policía local de Palencia, aún no se ha repartido la uniformidad, el vestuario, incluidos sus EPIs, lógicamente, del año 2017. Lo cual conlleva la desidia que hay por parte de quien tiene que dar la orden de que eso se ejecute. Y a día de hoy, no. Es más, se acaban de entregar prendas del año 2016. Dicen los sindicatos que este es un mal endémico, que debieran jubilar a los que pasen a segunda actividad para convocar nuevas plazas y que lo que hace falta es una negociación seria de futuro. La plataforma Palencia Ciudad Refugio recuerda al ayuntamiento que hace dos años se aprobó una moción para que la capital acogiese a las personas en esa situación. La Federación de Municipios y Provincias de la Comunidad, presidida por el alcalde palentino, por Alfonso Polanco, ya ha puesto a disposición todos sus medios para recibir a los refugiados del Acuarios. Entre ellos hay incluso centros especializados. Por ejemplo, en mi ciudad, en mi localidad, en Palencia, pues en ese dispositivo de refugiados hay alguna entidad de nuestra ciudad que ha puesto a disposición atención especializada para personas con discapacidad. Y si hubiese alguna persona con discapacidad concreta que pudiese ser atendido, pues han puesto a disposición centros. Ahí les ven, son los rostros de los cuatro posibles candidatos a sustituir a Luis Miguel Cárcel, que tendrá que ser relevado en breve como subdelegado del Gobierno, tras el ascenso de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. El que a priori más posibilidades tendría sería Ángel Domingo Miguel Gutiérrez, que ya ocupó estas responsabilidades en 2011 durante un breve periodo de tiempo, actualmente es concejal socialista. También aparece en las quinielas Elidoro Gallego, desde hace unos años retirado de la vida pública, aunque alcalde de la ciudad durante muchas legislaturas. Jesús Guerrero, procurador socialista y arancha o blanca, una mujer vinculada al Partido Socialista en Palencia, son otros de los posibles subdelegados del Gobierno, los que aparecen en las ternas. Pero hasta que ese momento llegue, sigue Luis Miguel Cárcel al frente, lleva más de seis años como subdelegado del Gobierno. El Gobierno recuerda que llegó en uno de los peores periodos económicos de la historia actual y que se siente orgullosa de formar parte del proceso de recuperación. Ahora volverá a la universidad, allí es profesor, aunque trabajará para los palentinos, hasta que llegue el momento de su cese. Hoy es un día normal en los pasillos de la subdelegación de Gobierno. A la espera del cese, Luis Miguel Cárcel sigue con su ritmo de trabajo diario, una labor que ha sido intensa desde que en febrero de 2012 juraba el cargo. Llegar el Partido Popular al poder con una mayoría absoluta y al mismo tiempo, en unas condiciones, una crisis muy profunda y con las calles incendiadas, en manifestaciones, dos huelgas generales ese año. Por eso se siente orgulloso de ser parte de la maquinaria de la recuperación económica del país. Yo la verdad es que me siento orgulloso de haber participado en ese proceso, que ha sido un proceso duro y que ha habido muchos problemas, ha habido muchos desencuentros, pero yo creo que con el trabajo de todos al final se sale. Partíamos de más, hemos llegado a tener 16.000 parados en Valencia, yo creo que eso es una cifra muy alta. Y delegar una provincia segura. Pese a la crisis y pese a todo, se ha seguido bajando estos años. Yo creo que tanto Policía como Guardia Civil han trabajado muy bien. A quien llegue le aconseja una confianza ciega en el equipo que viene con el cargo. Son magníficos profesionales que son los que le van a hacer fácil el trabajo. Ahora Luis Miguel Cárcel vuelve a la universidad de donde es profesor titular. Y además está mentalizado que esto es una cosa temporal y que hay que volver a tu trabajo, que al final no puedes perder tu oficio. La política, profesionalizarla y dedicarse solo a la política yo creo que no es bueno. Mientras llegue ese momento asegura que seguirá trabajando por los palentinos, como ha hecho en sus más de seis años al frente del Gobierno Nacional en Valencia. El Partido Popular de Valencia ha comenzado ya, por cierto, a dar los pasos para llevar a sus 35 compromisarios al Congreso Nacional, donde se elegirá al sustituto de Mariano Rajoy. Hoy han celebrado Comité Ejecutivo aquí en Valencia, al que ha asistido el diputado por Valencia y exministro de Cultura. Íñigo Méndez de Vigo ha asegurado que se ha sentido bien acogido en el partido de Valencia y también por los palentinos, por lo que no descarta seguir formando parte del PP de Valencia. A preguntas de los periodistas, también se ha referido a la dimisión de Maxín Huerta. Pues mire usted, yo siempre soy muy respetuoso con las dimisiones de las personas. Creo que cuando alguien cree que no debe estar en un cargo y alude a los motivos para ello, creo que hay que respetar. Una buena noticia para el sector ganadero que incluso han celebrado algunas organizaciones agrarias como la Alianza UPA y COG. Vamos con ella. El Gobierno regional indemnizará de forma directa, con compensaciones de daños a los ganaderos que hayan sufrido ataques de lobo entre el 7 de octubre de 2015 y el 30 de mayo de 2016. En Castilla y León hay un total de 199 expedientes, muchos de ellos de la provincia de Valencia. Pese a todo, se siguen exigiendo más medidas para evitar que los daños sigan creciendo. Hay otros asuntos que hoy son noticia, entre ellas las duras críticas al sistema sanitario por parte del Partido Político y Plataformas. Se las contamos a continuación en nuestro capítulo de breves. Las deficiencias en el sistema sanitario siguen generando titulares. La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Valencia ha denunciado el cierre de paliativos y de la séptima planta del Hospital Río Carrión por vacaciones. Por su parte, el PSOE llevará una proposición no de ley a las Cortes Regionales para que se mejore la atención pediátrica. Acusan al delegado de la Junta de mostrar una realidad bien distinta a la real y diferente a la que reflejan los datos que ha aportado el propio consejero de Sanidad. También desde el PSOE acusan a la Junta de perder los fondos que el Gobierno Central iba a destinar a la construcción de viviendas de protección oficial en la Pernía. Según los socialistas, la Administración Regional no formalizó la demanda en el plazo establecido por lo que la Audiencia Provincial la archivó. La Junta y la Fundación de las Edades del Hombre han elaborado un programa que busca la puesta en valor de 54 iglesias del románico en Burgos y Palencia. Así se ha dado a conocer tras la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural que se ha trasladado hoy a Aguilar de Campo. La promotora del concierto de Maluma, artista que actuará en la balastera el 4 de septiembre como colofón a las fiestas y ferias de San Antolín de la capital, ha anunciado desde que se hiciera pública la fecha de la actuación que se han vendido ya más de 3.500 entradas. Hasta aquí ya siguen abiertas, lógicamente, y destaca una circunstancia. Aún quedan fases en promoción a la venta en Palencia, en Disco Center. Los que se pusieron a disposición del público en portales como Ticketmaster o El Corte Inglés ya se han agotado. La balastera tiene capacidad para unas 20.000 personas. La Asociación de Campaneros Villaltanos de Biota del Páramo celebrará este fin de semana en la capital el primer encuentro de Campaneros Ciudad de Palencia. Una cita en la que se celebrarán dos mesas de trabajo, en las que se averderá, por ejemplo, la legislación actual relacionada con el toque de campanas. También reivindicarán la protección como patrimonio inmaterial de esos elementos, de las campanas, un instrumento de comunicación desde hace siglos que a día de hoy también se ha convertido en un instrumento musical. Además, el domingo realizarán una exhibición con los diferentes toques de campanas en la Plaza de la Inmaculada. Lo harán con un campanario móvil. También habrá una exhibición de pendones desde Jardinillos a la Plaza de la Catedral. Pero el hecho de que una campana esté instalada en una iglesia o en una catedral que es patrimonio, como mueble, la campana se puede o debe de considerarse al menos como patrimonio y como bien de interés cultural. Eso se entiende que una campana que tenga una antigüedad de 400 o 500 años es un bien de interés cultural y es lo que se debe de reconocer como patrimonio. Y hoy hemos conocido qué municipios de Palencia participarán en la final del concurso El Pueblo Más Bello de Castilla y León. Son, por lo tanto, los más bellos de aquí de Palencia. Los elegidos por los votantes en este concurso que organiza Castilla y León Televisión han sido Brañosera en la categoría de menos de 1.000 habitantes, un municipio ubicado en la montaña palentina que presume de ser el primer ayuntamiento de España. Y Paredes de Nava en la categoría de 1.000 a 10.000 habitantes, una villa con un rico patrimonio cultural y artístico, cuna de los Berruguete y de Jorge Manrique. Enhorabuena a ambos. Así con esta noticia, damos paso a los deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al tiempo que dedicamos al deporte dentro del informativo. Comenzamos hablando de la tercera división, del único representante que vamos a tener en esa categoría, en la categoría más alta en la que va a haber un representante palentino la próxima temporada. En el grupo octavo estará el Palencia Cristo Atlético y este es su proyecto sin Jonathan Prado. El Palencia Cristo Atlético mantiene su filosofía por encima de los nombres. Salirse del presupuesto significa hipotecar el club y el bolsillo de su presidente David Nieto, que año tras año aporta una cantidad importante de dinero para cuadrar el presupuesto. Si la masa social creciese, podría atreverse a alegrías, pero no es el caso. El año pasado, tras el éxito de su primer playoff, perdió jugadores importantes por no poder llegar a sus pretensiones y en la actual ha perdido a Jonathan Prado por no poder llegar a la idea que tenía. Las dos partes han actuado con coherencia. El club estaba dispuesto a hacer un esfuerzo económico y aumentar el presupuesto en un 15 o 20%, pero no más, y el técnico entendía que para repetir playoff y optar al ascenso, el club debía hacer un esfuerzo económico mayor para formar un plantel de garantías. Así que el Palencia Cristo Atlético seguirá con su proyecto, pero con otros nombres. Ofrecerá el banquillo a Gala, su segundo, pero el trabajo y motivos laborales podrían impedirle hacerse cargo del equipo. El club estaba atento a Sedano, pero finalmente ha renovado por el Torresillas. Veremos quién ocupa finalmente el banquillo del Palencia Cristo Atlético. Cambiamos de asunto, aunque seguimos hablando de fútbol. Viajamos para hablar del Deportivo Palencia. Acabó la temporada y el Club Deportivo Palencia sigue de juicio en juicio. Unas veces por impagos a jugadores, como el caso de Carmona, en el que le tocó pagar menos de lo que el jugador pretendía. Y otros con empresas, como ha sido el caso de la asesoría Crespo González, que dirige el que fuera vicepresidente del Club Morado, Carlos Crespo. El club negó que le debiese cantidad alguna, y menos por las cantidades que solicitaba, incluso dudó de las cuentas presentadas cuando era el segundo de Javier Rodríguez. Pero el juzgado no lo ve así, de los 18.000 euros que reclamaba, ha reconocido una cifra aproximada a los 11.000. El Club Morado puede recurrir la sentencia, mientras que Crespo afirma que en el caso de darle la razón, en la última instancia judicial, pedirá responsabilidades a los dirigentes morados, no descartando en un momento dado pedir concurso de acreedores. Mientras tanto, se está a la espera de que el Club Deportivo Palencia convoque a Asamblea de Socios de esta temporada, como marcan los estatutos de todos los clubes. La temporada pasada no se aprobó los precios de la campaña de socios, al no convocarse la Asamblea, por lo que la duda está en si el club tiene o no socios, o sigue vigente los de hace un año. A finales de año hay elecciones, mientras tanto Serrano, en el propio juicio, ejerciendo como abogado, anunció una bomba que, desde imaginar, se refiere a su lucha judicial, porque el equipo se le incluya en tercera división. Veremos qué ocurre también, finalmente vamos a tener un verano movidito. Aquí terminan los deportes por hoy, pero es jueves, tienen un nuevo partido, un partidazo del trofeo, Plas Pisa Diputación. Estabilidad en el tiempo en general de cara a mañana en toda la provincia de Palencia, tan solo se podrían registrar lluvias débiles en la mitad norte durante la primera mitad del día. Esta es la situación meteorológica de cara a mañana. No se descartan precipitaciones que serán, eso sí, de carácter débil, en la mitad norte de la provincia de Palencia, en las zonas de montaña, donde las máximas no superarán los 21 grados centígrados de máxima. Intervalos de nubes medias y altas y riesgo de chubascos en municipios como Buenavista de Valdavia o Alar del Rey. A medida que descendemos hacia el sur, el riesgo de precipitaciones se diluye. Las temperaturas aquí superarán los 25 grados centígrados, 26, por ejemplo, en Cisneros. Las mínimas no rebajarán de los 10 positivos. Aquí el sol será el auténtico protagonista. Lo será en los municipios del Alfoz, en las localidades de la zona sur y también en buena parte del Cerrato Palentino. Aquí el mercurio oscilará entre los 25 de máxima y los 10 de mínima durante la madrugada. Esta es la previsión para la capital palentina. Cielos despejados durante toda la jornada y temperaturas ya más típicas del verano. De cara a los próximos días, el panorama será muy similar. Temperaturas estables y cielos prácticamente despejados, al menos hasta el lunes. Ya han comenzado las ferias alimentarias de la Diputación. Siete localidades acogerán este evento hasta finales de agosto. De esta manera, la institución busca promocionar la marca Alimentos de Palencia a lo largo de toda la provincia. La celebración siempre va a coincidir con eventos destacados de cada localidad. No te lo pierdas. Consulta en la página web de la Diputación Provincial. Por quinto año consecutivo y durante todo el mes de junio, la provincia de Palencia se convertirá en el lugar de referencia para amantes y profesionales de la fotografía. Foto3 y la Asociación Contraluz vuelven a contar con la colaboración de la Diputación y Ayuntamiento para organizar el Pallantia Foto. 23 exposiciones, talleres, rallies fotográficos y mucho más. Valencia Legua-Legua celebra este año una edición especial organizando pruebas en las localidades que han elegido los propios participantes. Consulta el calendario. Se disputan hasta el 24 de junio. Así nos vamos. Hoy no hay tiempo para más. Ya saben que regresamos mañana en los horarios habituales, a las 2 y a las 9. Que pasen muy buena noche y que sean felices. Adiós. ¡Suscríbete al canal!